¡Suscríbete! 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 ¡Imit own! Pero nope, ¡oh no! Pero yo sí siento que volví pegado, o sea más de un año sin uno hacer lo que uno hacía, cualquiera llega, no, un carpintero usted lo sienta 14 meses y le va a costar volver a coer el ritmo, o sea uno sí necesita la práctica constante, ¿habrá alguna profesión que sí se pueda relajar de 14 meses y vuelve? Yo diría que un actor porno, pues porque no hay mucha ciencia ahí, qué pena volver a ingresar, me ocurrió eso, como que que uno pueda parar y retomar los 14 meses manejar, exitoso, manejar carro, o sea que no se olvida porque es un poco mecánico, pero no creas por ejemplo una glorieta después de 14 meses usted sin coger el carro puede dar adrenalina porque es que volver a sentar en el carro es como ahí, puede ser pasar, cruzar una glorieta de verdad necesita como mucho autocontrol, como una tranquilidad a mí me parece la gran prueba para alguien que está aprendiendo a manejar, o sea cuál es tu carril, cuál es el carril realmente, y quién lleva, o sea cómo sabe uno cuál es el oro, sí es una comunicación muy hermosa, la glorieta puede ser que hay alguien que tiene la vida en la glorieta siempre, el busero, el busero siempre va a tener la vida, yo no he visto, no se ha visto, o el de la tractomura, o sea si te le atravesas te manda a la oriental, ay me tocó si no están tan preocupados, debo estar frenando, el susto es para los otros, entro a la glorieta Oiga, ustedes no crecieron, yo siempre tengo el recuerdo de la glorieta, es que en las glorietas vendían las cometas, claro, yo no sé por qué, y todavía va increíble cómo vendían, porque es que cómo llega uno a la glorieta a pie, es un recuerdo comercial, es un recuerdo comercial, o sea uno tiene que arriesgar la vida para la cometa y devolverse, o quien para también en la glorieta del cabra, pues ya hoy, y lo peor yo decía era cómo llega también el señor allá, porque es que él llevó todas las cometas y uno dice, desde las 2, 3 de la mañana él está, y venden las camisetas de la selección colombia ahí, y uno compra una cabuna, pero cómo se le ocurrió a uno decir, pues marica, está el lote ahí, pasan carros, o sea, es muy central. Y otra cosa es que yo nunca, o sea, yo corretí el globo, pero una vez estuve, o sea, estaba casi solo, y me daba miedo meter la mano y se quemó, o sea, cada que veía un globo arrancaba esa pandilla pelado y veía el barrio, y yo detrás de ellos, y yo era como, yo ¿yo por qué corro y no lo voy a intentar? Y una vez sí, un globo, marica, y yo veía que el pelado más cercano estaba por 200 metros, y yo, ay, me tocó a mí, güey. Y a medida que lo veía, yo veía esa llamarada, entonces yo, ay, qué susto. Y el pelado se dijo, es que ¿por qué no lo cogiste? Además yo no le encuentro mérito para que coger un globo si valía como mil pesos. Que vale mil pesos, que más vale dos tiras de no anda, perdón, eso no puede decir, ¿qué vale un globo? Nada, y me parece que... Pues un globo ya es prohibido. El nivel, sí, el nivel de gamín se mide en la cogida del globo, porque el gamín, por ejemplo, si ve, un tipo serio lo dejó quemar, pero el gamín, gamín, di un soplo en la paga. Y llega uno con el papel, globo negro, tiznao, eso. Eso no vuelve a elevar, rico, eso no vuelve a elevar. ¿Usted ha elevado un globo recogido? Usted ha elevado... No, no, y aquí sí que hay... O sea, no se podía recogir. Aquí sí que hay camines, y me dan fe que no eleva, eso no eleva tantís, nada. ¿Cuánto puede ser los vuelos de un globo? Un globo recogido es como un condón usado. Eso no vuelve. Es un globo muy difícil de elevar. Ahora, voladores era lo que me daba más miedo. Yo nunca tiré voladores, eso me daba mucho miedo. Yo estoy viendo y yo como que no fui niño. Eso lo que no tuvo fue calle. Sí. No, era muy gallina, porque veía a los voladores y cuando... Y yo, no... Pues sí, es que ahí había que coordinar el momento en que sale la chispa, en el momento en que tú separas los dedos. Yo he visto, yo vi gente que era... A mí me daba más miedo, dependiendo al barrio, no que lo tirara a qué dirección lo mandaba, porque ya no se lo podían... Por la calle. O sea, no era para menos que atravesara todo el barrio. El que sí me gustaba, y lo voy a confesar acá, es el Chorrillo. Ah, pero el Chorrillo es una huev... Es como una cosita así, que es como un voladorcito, y uno le ponía aquí en la mano... ¿Pero cuál era? ¿No era el que uno...? ¿Cuál era el que uno como que... Ese era el Tote, mató más gente que... El inofensivo Tote, que es un póntoro blanco. El póntoro blanco es un asesino en serie. Y el silbador, yo no entiendo nunca cómo le metieron... Sonido a la pólvora. Es verdad, hombre. Yo no sé si los chinos fueron los que hicieron eso, pero qué grande don Rogelio, el que trajo eso acá... Sé a mi María, que es un Chorrillo, pero con... ¡Uy! Fue real. Tira otro. ¡Otro, otro paino! ¡Otro, otro paino! ¡Otro, otro paino! ADHD ¡Otro, otro paino!